Alarma cifra por aumento de accidentes en motocicletas en Pinotepa Nacional revelan que los fines de semana por lo regular es cuando más incidentes ocurren. Cuauhtémoc Carrasco García, encargado del Área de Urgencias Médicas del Hospital Regional Pedro Espinoza Rueda, informa que los jóvenes son las principales víctimas de estos sucesos. Miles de productores de maíz y sorgo de más de 40 municipios del Istmo de Tehuantepec se verán afectados por la falta de agua en los canales de riego durante el próximo ciclo otoño-invierno, si se prolonga la sequía que durante los últimos años se ha acentuado en territorio ismeño. Habitantes del municipio de Santa Gertrudis, Cozolotepec, Cerro del Faisán, pidieron a las autoridades correspondientes coadyuvar para frenar la caza de especies protegidas que habitan en los ecosistemas de esa parte de la Mixteca Baja. Solicitan a la Semarnat, al Fondo Mundial para la Naturaleza y a la Profepa, implementar acciones contra la caza del venado y otras especies. El regidor de Vialidad y Movilidad de Guajuapan de León, Víctor Hugo Espíndola Galicia, informó que en el tema del transporte municipal no se ha actuado de acuerdo a la ley. Empatizó que como autoridad han exhortado a las organizaciones y ciudadanos que forman parte del Gremio del Transporte a no confrontarse porque la violencia genera más violencia. Aguitzol García Pérez, coordinador de los Centros de Desarrollo Comunitario de Guajuapan de León, dijo que se dio inicio con los 22 cursos que se desarrollarán en el Centro de Desarrollo Comunitario Valerio Trujano y Canción Mixteca, que favorecerán a 300 personas que desarrollan habilidades en carpintería, serigrafía, estilismo, computación, entre otros talleres que mejorarán la calidad de vida de los beneficiarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!